Luna de Margarita Es como tu luz, como tu voz, como tu amor Luna de Margarita Es como tu luz, como tu voz, como tu amor Frente a ti, el mar de las antillas Junto a mi, tus caricias sencillas Para vivir, para gozar, para soñar contigo Para vivir, para gozar, para soñar contigo Andre Andre Frente a ti, el mar de las antillas Junto a mi, tus caricias sencillas Para vivir, para gozar, para soñar contigo Andre Andre Para gozar, para soñar contigo Andre